La gala final del Miss Nicaragua 2020 será este próximo sábado 8 de agosto. Toda la tierra finolera conocerá a su nueva reina en vivo y directo a través de VozTV, la Casa Mediática de la Belleza Nacional. Bueno, estamos celebrando 20 años, 20 años en una evolución enorme para el Miss Nicaragua. Y estamos muy contentos de poderlo hacer aún dentro de esta pandemia o la situación de triple crisis, diría yo, que vivimos en el país. Nuestros conceptos, si me pasa la segunda parte, por favor, es este año nosotros, son temas bien fuertes, nos importa muchísimo el amor propio y que se tienen las mujeres y cómo pueden prender sus criterios. Ya ahora sí, oficialmente, nuestro concurso va a ser la final del sábado 8 de agosto en el Hotel Holiday Inn Convention Center en el Salud de Los Árabes. Decidimos en este lugar porque es al aire libre, a las 7 p.m. transmitido por VozTV. Está abierto al público en general y vamos a salir con el protocolo bajo el enviamiento de la OREMIS. El evento será realizado en el Hotel Holiday Inn Managua a partir de las 7 de la noche. Los nicaragüenses podrán vivir a través del canal del Orgullo Nicaragüense la emoción minuto a minuto de esta contienda en busca de coronar a la mujer más bella de todo el país. Este año para VozTV igual es un orgullo, ¿verdad? Ser la casa mediática de la organización Miss Nicaragua. Ya con Karen hemos trabajado por largos años y siempre hemos trabajado en pro de ofrecerle un espectáculo lindo a la altura de todos ustedes. Y este año pues no va a ser la excepción y es importante señalar que este año, ¿verdad? A pesar de esas circunstancias, estamos enfocados en trabajar y en hacer algo lindo para ustedes y siempre tomando las medidas de seguridad correspondientes, ¿verdad? Para proteger al equipo que va a estar involucrado en este evento. Este año la organización ha creado sus propios protocolos de seguridad para garantizar la salud de todos los invitados que van desde el lavado de manos hasta el uso de equipos convenientes para evitar contagios así como el distanciamiento social adecuado. Así que ya sabes, acompáñanos a coronar a la reina este próximo sábado 8 de agosto a partir de las 7 de la tarde solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Elizabeth Reyes, VozTV.